More or less, so-so. ¿Eres de los que utiliza el more or less o el so-so para indicar más o menos? Pues déjame decirte que hay un sufijo en inglés que al añadirlo a ciertas palabras, lo que estamos indicando es precisamente eso. Que más o menos es la cualidad de esa palabra a la que lo estamos añadiendo. Y ese sufijo es ish. Así que si te digo the party starts at five-ish, lo que te estoy diciendo es que la fiesta no empieza exactamente a las cinco, pero más o menos a las cinco. O si al añadirlo a un color te digo these curtains are reddish, lo que te estoy diciendo es que las cortinas no son exactamente rojas, pero son rojizas. Y ojo si alguien te dice que tu comportamiento es un poquito childish, porque lo que te está diciendo es que no es como el de un niño exactamente, pero ahí, ahí, eh, un poquito infantil si eres. Así que ya lo sabes, cuando veas algún adjetivo o alguna palabra que termina con el sufijo ish, te está diciendo ese so-so, ese more or less. Si no lo sabías me dejas un like y por supuesto aquí tienes muchos más consejos y cositas para despegar con tu inglés. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!